...hieres de cobrar anoche, vieres de cobrar el primer premio de Inferrada en el departamento de Goya donde andaban compañeros, jiméres, compañeros del índice en la fiesta donde Enrique Pucheco también se le sentó en una de las especiales ¡Vámonos, abuelo viejo nomás! ¡Vámonos, abuelo viejo nomás! ¡Vámonos, abuelo viejo nomás! ¡No hay uno sin dos, compañeros! ¡Y usted lo sabe! ¡Vámonos, abuelo viejo nomás! ¡Qué puede ser más buena! ¡Y si me voy, me voy en un galope! ¡Me voy en dos! ¡Me encuentro con el sopapo de caballero para Francisco Barrieto y al otro palo en el tres! ¡Me encuentro con la rincolera de Castillo para Javier Alfonso! ¡Y está todo preparadito nomás! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está preparadito! ¡Nagüel viejo! ¡Ya viene el atado! ¡Viene de cobrar anoche! ¡De qué era hacer el doblete hoy! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que estábamos todo listo! ¡Ahí estamos, señores, entonces! ¡Ahí está el capapá del campo en el uno! La mirada del capapá del campo sigue en el paro uno ¡Qué esperábamos por ahí también! Que la vuelta del paisano Tomás Molina Que quedó asientado seguramente en el hospital con algún control ¿Qué tal olor? Eh... Olor a aceite esmeralda ¡Ahí está la lloranza por ahí! ¡Ahí está la lloranza por allá! ¡Ahí está la lloranza por ahí! ¡Ahí está la llorana! ¡Ahí está la lloranza por aquí! ¡Ahí está la lloranza por aquí! Con que se frinca el fidecho para sacarse el dolor En pelea de las clínicas señores, me cambió bueno No pudo más, y era Francisco Berriendo Palladores Pero enrulado como yo, pero yo no soy jinete Es punto que quiero hacerte, porque lo presentó Rampullé bien como yo, por eso es de que entregué Con el sombrero quebrado y prendido de la esquina En esta carne divina, estiró con todo el rollo Y decía que era Dios yo el que llegaba de aquí Y el Joaquín lo arrancó de abajo el brazo En el otro día, Joaquín estábamos pasando la fiesta de los peyes Y le tiraste el diablo con el brazo Y salí a tirar de abajo Gracias y me voy entonces con la rinconera de Castillo La rinconera de Castillo con Javier Alfonso en el paro 3 Y después nos vamos con la última Tanda ya casi para cerrar la clina Para cerrar los pelos limpios señores Ahí está la rinconera entonces con Javier Alfonso La marca de Castillo El hombre de los pagos de esquina Y a noces también el gama por allá Por los pagos de esquina Y era el negro juanucho, su marca, la marca de Castillo La del especial que también que escuché esta noche En los pagos de Invernada señores Ahí está fatal, fue buena Caballo de punta, caballo de perdedor Lista para las especiales Cuando los caballos son legales en las especiales Ahí estamos señores entonces Que va el Javier Alfonso Todos preparaditos por allá Ahí está Y después Después nos quedan 4 montas más de la clina Y ahí sí Vamos a visitar la jornilla Vamos a visitar la cantina Vamos a visitar los estanes Las dos concuerdos y todo Que va Javier Alfonso señores Ahí está Ahí está el hombre señores Le va a sacar a lo grande Le va a sacar a lo grande como deben ser Ahí está Ahí está señores Y venga, vuelta y ve ¿Venga? Y arraco Y arraco Y arraco Para Javier Alfonso Aranca bien Alfonso Me dio que los revoltó y me lo dejó algo sonso pero es el amigo Alfonso que jamás nunca pero es cual pensaba lo que iba a ir diciendo un verso se va vertiendo todo el cuello en la guitarra la soga que estaba en la paloma no ha traído el palomero por acá así que están acá los cabellos así que están aquí en el cenario la soga muchachos así que después pasaba a retirar se va a reservar la porcina de la marca de Mané Daniel Martínez se va preparando ya en el palenque número uno la manuelita Martínez en el caso se va preparando el tape el tape García de la marca de Díaz que es el fin Gómez en el 13 de ir enseguida el reservado el medio es grande el tape está el tape García el señor de Campeña vamos a botar aquí el portón está viendo camisa blanca ¿lo ves? manda a tapecitos bienvenido aquí está el maestro donde está el tape García que me levante la mano soy un maestro entrerriano que canta con alegría nací en la América mía con la guitarra en las manos nunca me olvido paisano la patra mamá me aferra sabiendo de que esta tierra es bien mi origen india que nombre parecido el tape García está de está de nampero en Córdoba lo tenemos en el grupo hoy lo estaba saludando Luisito Aranda perdón Luisito Aranda le necesita por el tema del seguro bueno la noticia que lo tiene que traer a Cruzúa a Julio bueno que lástima la noticia no muy buena contarla pero bueno tenemos que decir las cosas que pasan dentro del campo de la fileteada así Luisito Aranda vete con la familia que anda por acá se va del palenque 2 ya está reservado el tape el tape García de la marca el tape de Liris con Agustín Gómez se va del palenque 2 señores que pasó señora holy un trance muy fiero que por aquí acampó Que está la familia mediante ocupada, medio tranquilito lo pensaba yo, pero compañero ya no pasa nada, ni dejamos todo en las manos de Dios. Le canto a Molina, apadrinador, que esta tarde hermano no salió a triunfar, rodeado de su gente, la muerte al materno, porque no está solo el domingo. ¡Ahora, hermano! Se van a palencar los señores, ahí estamos, como decían, se va el campeón de la marca de Día, Agustín Gómez. Ahí está autorizada la suelta, se va el campeón de la corteña de Menés, de Menés, está Daniel Martínez, vamos Daniel. Vamos Daniel, viejo hermano. Ahí está autorizada la suelta, vamos Danielito Martínez, se va la corteña, en esta reservada de la marca de Menés, que está en el paréntesis número uno, es Calchacho, autorizó la suelta, vamos Daniel Martínez. Pero se va el campeón de la marca, mirá que nota, se va la reservada de Daniel, tiene cualidades, mirá, se juntaron, arriba, que pusieron el tiempo. Levantaron las palmas a UCE, Daniel Martínez, en la corteña de Menés, señores. Reservada la corteña. Mira Daniel, viejo, suerte hecho amigo. Pero, prevencioso estaba de acá, y como a un bienpapa, le ponía pues valeña. ¡Déjame qué, déjame qué, déjame qué, no sé, el jinete sueña, cuando suelen sus clarines. ¡Que me imagino qué, Mau! Y ahora, cuatro, cinco, cinco, seis, que reportan en la corteña de Margot y Menés, arrancó autorizada la suelta de endrezal, está reservada de media red de la marca de Benénez y Andrés Mesachodi. Ahí está trabajando Bob Condrecito, está tratando de robar con todos y de la lucha. Tiempo, tiempo, tenemos a Choddy, el reservado de Mediarray de la marca de Mandari, maestro. Que salió loco el gotao, pero era jinete Andrés, que se llama el Mediarray el otro que había alargado. Tenía fama de menta, pero en el oro fue con frío, aceptando el desafío, pa' que un verso le acomode, ese es el auto mutazo de mi pueblo dentro del río. Son todos, que nuevamente han acompañado, gracias al festival, la atención de la fiesta, la experiencia de los hermanos Aranda. Gracias también por el sauce. ¿Cómo andás? Saludos para Maciay. Oh, ¿cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, tío, Juanita? ¿Todo bien? Una placa, mamá. ¿Una placa? Ah, linda, linda. Qué lástima la bronca que se habrá agarrado. ¿Cómo andas, doctor, que dejo, el negro no saludé? ¿Cómo andas, paisano hermano, de verlo aquí otra vez? Porque usted es conocedor de las costumbres campera, que sabe de los dientos pescueceros y de cuinera, o de escuelas y trancadas, o están en forma casual, y conócenos por todo y el reporte nacional. Hola, ¿cómo están? ¿Me habéis visto? Eh, preparame un helado que ahí vuelvo, eh. Hola. ¿Cómo están? Cerramos, señores, cerramos, vamos, muchachos. ¿Qué pasa, a ver? ¿Qué pasa, a ver? ¿Se va, se va? Bueno, ¿listo? Vamos. Se va, se va la emoción, vamos, se va el tapas de Díguez. Vamos, vamos, se va el tapas de Díguez. Vamos, vamos. ¿Está listo? Vamos, vamos, se va el tapas de Díguez. Vamos, vamos, vamos.